29. Cerrará a todo aquel que raye o grafitee en cualquier lugar. Y también agrego, hay que hacer más cárceles. 30. Al momento de nacer cada niño, recibirá 4 millones como depósito e irá a su jubilación. Muy importante la jubilación porque el problema demográfico, vamos a ser puros viejos y muy pocos jóvenes. Es un problema que tienen todos los países. Casi todos. 31. Duplicará la dotación de carabineros. No sé, eso. Bien y mal. Le quitará los impuestos a los combustibles. Eso ya lo hablamos. 33. Eliminará los impuestos a los remedios, me parece. Y a los libros. Pero hay que eliminarlos. O sea, quemar. Quemar. O sea, no quemar. Agarrar y expropiar todas las editoriales. Son todas comunistas. Y así. Y el teatro, si no hay teatro, mal la cueva. El teatro tiene que ser neutral. Si el teatro se pone tonto, se cierra el teatro. Así como eso, museo de la memoria, del levantamiento, del estallido social. Ese museo de la memoria es un asco. Es demoníaco. Y el ocho es un mentiroso. 35. Luchará por un subsidio para las madres de pocos recursos. 35. Luchará por un subsidio para las madres de pocos recursos que deseen educar a sus hijos a través de la educación en casa. 36. Homeschooling. Homeschooling, algo así. Y así evitar la ESI. Mientras no pueda eliminar la ESI. Eliminará las contribuciones. Terminará con las pensiones de expresidentes y exparlamentarios. Eso es muy importante. Las pensiones de los expresidentes. No sabía que los exparlamentarios también tenían pensiones. Deben ser, sí. Eliminará la dieta de los que destruyeron el país. Todos los que están pagados por nuestro impuesto, que fueron los que destruyeron el país en el estallido social. Combatería la corrupción y el nepotismo a nivel estatal. 39. 40. Los patriotas de Punta Peuco y Colina, detenidos por... y en otras reparticiones, serán liberados. Eso es una medida muy buena. 41. De ser elegido, promoverá una democracia directa. Importantísimo. Las decisiones importantes las plebiscitará al pueblo. Y en el primer plebiscito, le preguntará directamente al pueblo. Comillas. Si quieren seguir pagando un congreso corrupto o no. Cierra de comillas. Si el pueblo no quiere, lo quiere, cerrará el congreso y eliminará gran parte de la corrupción. De una, ya que la mayor parte de la corrupción es cometida por los políticos. Y las leyes serán redactadas por un grupo de jueces, patriotas y competentes. Los mejores del país. Y hay que limpiar todo el poder judicial. Esa es una tremenda tarea. 42. Instalará dos o más controladores en cada municipalidad para eliminar la corrupción y el robo de los municipios. Lo mismo en los ministerios. Controladores, me parece. Hará que la Contraloría General de la República haga su trabajo. Hay que poner gente de confianza y que haga su trabajo. 44. Hará que el CERVEL haga su trabajo. Hay que modificar todo eso. Hay que hacer un sistema de democracia directa. 45. En cuanto a las carreteras actualmente reconcesionadas, reconcesionadas, supersticiamente a privados, parientes de Piñera, también pasarán a manos de todos los chilenos. Es decir, inicialmente la plata de los peajes era para construir la segunda vía y su posterior mantención, en la ruta 5. La concesión se le dio a los parientes de Piñera y Chadwick. Que dicho sea de paso, son primos. O sea, nepotismo. Segundo, la concesión era por un cierto número de años. 15. 15 creo que eran, dice aquí. Ese tiempo ya pasó. La segunda vía ya se construyó hace varios años. O sea, ya no hay necesidad de cobrar peaje y esas carreteras debieran ser públicas. Sin embargo, después de la concesión inicial y con la segunda vía ya construida, le reconcesionaron las carreteras a los mismos. O sea, esta vez no solo están cometiendo nepotismo de nuevo, sino también robo, porque la concesión inicial ya expiró. Porque ya no se necesita construir otra vía. Y el peaje, en vez de bajar, porque solo habría que cobrar el costo de mantención o nada, lo han subido. Ahora están 3.300. Y uno, si viene del sur, tiene que pasar como por 10, 14, no sé, un montón. Entonces, ya que los chilenos ahora pagan más dinero del que debieran, para que se lo roben unos pocos, acabará con esas concesiones y destinará esa plata de los peajes a la jubilación de todos los chilenos nacidos en Chile. Parará el robo y se destinará al beneficio de todos. 46. Activará Hidro Aysén para generar electricidad. Hidro Aysén es un muy buen proyecto. Yo soy fanático de Aysén, viví en Aysén, es precioso. Pero justo el lugar donde va a estar Hidro Aysén no es tan bonito. La región tiene los lugares más lindos del planeta Tierra, pero justo en ese lugar donde está el proyecto de Hidro Aysén no es tan bonito y generaría otro lago más. Y por el lado de donde está el río Pascua no va nadie. Y, bueno, es una cuestión increíble, mucha energía. Si Hidro Aysén se hubiera probado, no habría habido estallido, por lo menos la excusa de los 30 pesos no existiría, porque habría sido más barato toda la energía. Construirá carreteras hídricas para mejorar la agricultura de Chile y pasar de 1,5 millones de hectáreas de producción a 5 millones de hectáreas. 48. Educará a la gente a qué comer y hacer ejercicio. La vida sana, la medicina preventiva es fundamental. Lo que se invierta en eso es lo que se ahorrará en hospitales, aumentando con ello el promedio de vida de los chilenos. Es muy importante todo eso. Se hace, ¿ah? Se está haciendo, pero se puede seguir insistiendo en ello, en la medicina preventiva y la vida sana. 49. Construirá embalses para almacenar el agua de lluvia y así evitar que se vaya al mar en época de lluvias y las sequías en verano, fomentando el crecimiento económico de la agricultura, el comercio y la industria. Los embalses también ayudarán grandemente a reducir, sino a eliminar la posibilidad de inundaciones en el futuro. Bueno, el tema de los embalses es fundamental. Yo creo que de Santiago a Chillán debería llamarse zona de los lagos, porque así como está el Lago Rebel, debería haber unos 10 lagos más entre el río Tingiridica, el Mataquito, qué sé yo, el Maule, etc. No sé si el Maule se podrá ver, es tremendo río, muy grande, etc. Se pueden hacer distintos lagos, me parece súper bueno. Terminará con el financiamiento de la política, fundamental. Es el número 50. 51. Investigará la fortuna de los políticos tanto la plata que tienen en Chile como en el extranjero, incluyendo los paraísos fiscales. Deberán responder como se las hicieron. Los que hayan robado deberán devolver esos dineros y serán enjuiciados y encarcelados. 52. Impulsará el desarrollo y la creación de las demás salmoneras. Las salmoneras son buenas. Yo trabajé en salmonera, no hay problema. Respetará los derechos humanos de los ciudadanos que trabajen. Esto, güey, pero que trabajen. Y no los de los delincuentes ni los terroristas. 54. Defenderá la libertad de los ciudadanos honestos. 55. Durante sus giras, reducirá sus gastos hospedándose en las barracas de los soldados concriptos de algún regimiento. No lo escuchaba, pero bueno, está bien. 56. Tratará que su actividad presidencial sea un reality y se transmitirá para todos los chilenos en un afán de transparencia. 57. Tratará de tener un programa donde todos los chilenos tengan acceso a hacerle preguntas o comentarios a través, por ejemplo, de un WhatsApp presidencial. 58. Reducirá el impuesto a la renta de los empresarios, o sea, de las empresas en realidad. De 27,5% a 8% para que comente la inversión local en Chile, fomentando así el crecimiento económico nacional. Yo recuerdo que en el último año de Pinochet, el impuesto a las empresas era del 10% y los empresarios me contaban, tuve acceso a empresarios importantes por unas circunstancias de la vida. O sea, entre ellos es el que, bueno, habla lo mismo. Y el tipo me decía, yo pago feliz, pago feliz mi 10%. O sea, ya es a un agrado pagar 10% en el último año de Pinochet. Y lo han ido subiendo hasta el 27% o más, no sé, bueno, yo no soy experto en eso, pero sé, he escuchado que el 27% es mucho. Bajar los 10%, el 18%, yo con 10 estaría feliz, o sea, con 10, perfecto. En resumen, no hay otro mejor. Ninguno le llega a los talones porque son todos vendidos, corruptos. Ninguno le llega alño. Gracias.